En el mundo de la natación no todos los cuerpos son iguales y cada tipo tiene su propia ventaja. Por ejemplo, la flotabilidad. Diferentes tipos de cuerpos pueden afectar la flotabilidad. Los nadadores con menos grasa corporal y más músculo podrían encontrar difícil flotar, pero pueden generar más potencia. La longitud de las extremidades, especialmente la de los brazos, puede proporcionar una ventaja mecánica para los movimientos, haciendo que algunas personas sean naturalmente más aptas para ciertos estilos. La flexibilidad. El rango de movimiento de las articulaciones, especialmente los tobillos, pueden impactar dramáticamente en la eficiencia de los movimientos de las piernas. Una mayor flexibilidad puede traducirse en patadas más efectivas y una propulsión más eficiente en el agua. Así que ya sea por flotabilidad, longitud o flexibilidad, cada nadador tiene su propia fortaleza. La clave está en reconocerla y entrenar para maximizar su potencial.